AESI Echadi es un grupo de investigación y de transferencia de conocimiento. El grupo está ubicado en la Facultad de Psicología de la Universidad Pública Vasca, en el campus de Ibaeta, y procede de la conciencia que en un momento determinado se nos desarrolla de lo importante que es que la gente, las personas, la población, en nuestro caso la población de Euskadi, que es la que financia la Universidad Pública, se apropie del conocimiento científico. Nosotros hemos trabajado durante muchos años en lo que es la influencia del contexto familiar en el desarrollo psicológico saludable de las niñas y de los niños, y en un momento determinado decidimos abrir una línea nueva de transferencia de conocimiento hacia las familias, con el objetivo de que tengan los conocimientos que les van a facilitar fomentar un desarrollo saludable de sus hijas y de sus hijos. Para nosotros el hecho de practicar una buena crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas es una cuestión de salud pública. Es decir, la evidencia científica muestra que las políticas que invierten en la prevención primaria de formación de padres y de madres acaban suponiendo un ahorro significativo para todo el sistema social, para el sistema de salud mental, para el sistema judicial, etc. Entonces, conociendo cuáles son las claves que facilitan un desarrollo psicológico, el hecho de transmitirlas es pura política y pura acción de prevención primaria, en la cual, progresivamente, en nuestro entorno vamos encontrando distinto apoyo de instituciones, ayuntamientos, el propio gobierno vasco y otras entidades. Es bastante común, demasiado común, ver a veces en los medios de comunicación, son análisis de culpabilización hacia las familias. Es decir, los jóvenes consumen mucho alcohol y los responsables son sus madres y sus padres, que son muy permisivos. Estos planteamientos, en un principio, son científicamente inexactos, porque en el desarrollo de una persona hay más influencias que las exclusivamente familiares. Y luego son poco eficaces a efectos de intervención, porque, claro, tú tienes que contar con las familias para esta intervención primaria de la que hablábamos antes, y no es un buen arranque el culpabilizarlas y el hacerse sentir de menos, sino todo lo contrario, el hacerlas sentirse poderosas y capaces de contribuir a un desarrollo saludable. Por eso muchas políticas de intervención familiar se llaman de empoderamiento, de apoyo, de habilitación de las familias en su proceso de crianza. No es un enfoque correcto y, además, es poco eficaz. La correcta crianza requiere, en un principio, una estructura externa, porque la estructura externa, la predecibilidad de la vida cotidiana, hace desarrollar en el ser humano un sentimiento de seguridad. Y el sentimiento de seguridad es lo que le va a permitir expandirse libremente en la realidad, sin lastres, sin miedos. El sentimiento de seguridad va a hacer que una persona expanda y desarrolle sus iniciativas, su creatividad, es decir, que pueda crecer como ser humano. Por una parte está la estabilidad, el afecto, y por otra parte está, en lo que se refiere a crianza, lo que llamamos el fomento de la resiliencia, la práctica de la frustración óptima. El acostumbrar a nuestras hijas y a nuestros hijos a afrontar la adversidad, porque eso les va a hacer desarrollar recursos, les va a permitir crecer, les va a permitir ser más fuertes. Es lo que nosotros llamamos la vacuna psicológica. Y luego, finalmente, decir que la calidad de esa relación familiar es muy importante y que madres y padres pueden influir y aportar muchísimo con pequeñas rutinas, como contar cuentos, como jugar en familia, y que todas estas interacciones familiares tan positivas requieren tiempo y que para obtener tiempo necesitamos apoyo político e institucional.